Buenas, mi nombre es Victoria y junto con mi compañera Irene vamos a realizar el tercer y último vídeo de este tutorial de DIRAYA de atención primaria para enfermería, en el que vamos a abordar la consulta de acogida, la citación y derivación y las escalas de enfermería. Vamos a comenzar por la consulta de acogida. La consulta de acogida es realizada por el equipo de enfermería de atención primaria. En ella se realiza una primera valoración a aquellos pacientes que acuden de manera presencial al centro de salud por una demanda clínica no demorable, sin que se trate de una urgencia vital o una urgencia muy grave. El objetivo es resolver y reorientar la demanda de una manera colaborativa con el equipo médico. Para comenzar, abriremos una historia de salud, como explicaron mis compañeras en el vídeo anterior, y se clicará el icono nombrado como número uno. Se abrirá una pestaña, la que vemos en pantalla, en el que volveremos a clicar el icono nombrado como número dos, en el que encontraremos un desplegable, en el que se ven los diferentes protocolos que encontramos en la consulta de acogida. Los protocolos de acogida se han realizado como instrumentos de apoyo clínico para definir las intervenciones realizadas por enfermería en aquellos procesos sintomáticos más prevalentes en las urgencias que encontramos en el centro de salud. El uso de estos protocolos están complementados con la valoración individualizada de cada paciente. A continuación veremos cada protocolo de uno en uno, pero para generalizar los contenidos que vamos a encontrar, encontraremos en cada protocolo una definición, los criterios de inclusión y de exclusión a dicho protocolo, la anamnesia y valoración y exploración, donde podremos registrar los antecedentes, alergias, tiempo de evolución, clínica acompañante, las constantes, las características si se trata de una lesión, el tipo de dolor, entre otros muchos aspectos. También encontraremos las intervenciones recomendadas, los diagnósticos e intervenciones de enfermería, la prescripción enfermera si fuera necesaria, y los criterios de revisión por parte de enfermería o medicina. Comenzaremos por el primer protocolo que encontramos, que es la consulta de acogida del aparato locomotor, donde los motivos diferentes de consulta que podemos explicar para sin desplegarlos serían el dolor cervical y o dorsal, el dolor lumbar, el dolor articular y el trauma leve. Como podemos ver aquí, se ha desplegado el dolor cervical y o dorsal. El siguiente protocolo es la consulta de acogida sobre cabeza y cuello, en el que encontramos los diferentes motivos de consulta, los cuales son hasta oral, herpes labial, odontalgia y orzuelo. Y haríamos como en todos los protocolos, clicaríamos el que fuera necesario y se abriría la pestaña con los diferentes campos a rellenar. En este caso, hemos abierto odontalgia. La consulta de acogida del digestivo incluye como motivos de consulta las más frecuentes, que serían diarrea y vómitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se abriría el motivo de diarrea. La consulta de acogida general no aborda ningún protocolo de manera específica, pero nos serviría en aquellos casos en los que no encontramos la patología en los otros protocolos que ya vienen predeterminados o cuando no lo vemos de forma clara. En ese protocolo pondríamos el motivo de consulta de forma manual. Lo siguiente que encontramos es la consulta de acogida a geniturinaria y de salud sexual, en el que los motivos de consulta abordados serían anticoncesión de urgencia y molestias urinarias. Por ejemplo, aquí podemos ver el de molestias urinarias. En la consulta de acogida de la piel encontramos que se pueden abarcar las picaduras, quemaduras y reacciones alérgicas. Lo muy frecuente es las quemaduras y aquí podemos ver el desplegable que encontraríamos. En la consulta de acogida de riesgo cardiovascular podríamos abordar como motivos de consulta en el protocolo la elevación aguda de la presión arterial y la hipoglucemia leve. Aquí encontramos, por ejemplo, la elevación aguda de la presión arterial. Por último, encontramos el protocolo relacionado con la salud mental en el que se trata y se aborda la ansiedad. Hola, yo soy Irene, soy residente de Enfermería Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de las Nieves, en los Palacios. Y lo que vamos a hacer en esta última parte del vídeo es explicar cómo, a partir del programa de Iraya, podemos acceder a las diferentes escalas de valoración de nuestros pacientes. Y, además, vamos a explicar brevemente cómo podríamos citar a nuestros pacientes, tanto con nosotros mismos como con otros profesionales del equipo, ya sean médicos o odontólogos, y cómo podríamos citarlos también en diferentes programas y o actividades. Lo que vamos a hacer inicialmente es explicar cómo podríamos acceder a las escalas de valoración del paciente. Vamos a clicar, en primer lugar, en el icono que se encuentra ahora mismo rodeado de rojo. Y aquí lo que va a aparecer es un desplegable en el que va a aparecer un desglose de las diferentes escalas. Bueno, en esta pantalla lo que podemos hacer es ver cómo, una vez que hemos clicado en el icono que previamente teníamos señalado, podríamos acceder a un desglose en el que aparece, aparte de la consulta de acogida previamente explicada por Victoria, a las diferentes escalas de valoración del paciente. Aquí podremos acceder a cuestionarios como, por ejemplo, el de ZARID, al cuestionario de la AFGAR familiar, a la escala de Norton, al índice de CAT. Pero nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en las escalas que consideramos que más empleamos por parte del equipo de enfermería en atención primaria. Es el caso, por ejemplo, de la escala de Pfeiffer, del índice de Bartel, del autonibrodi y el mininutricional asisme. Entonces, como hemos comentado previamente, nos vamos a centrar en las escalas y en los índices que más empleamos. ¿Vale? Entonces, si lo que queremos valorar es actividades básicas de la vida diaria de nuestro paciente, lo que haríamos sería clicar sobre el icono previamente rodeado de rojo, ¿vale? Y presionaríamos sobre el apartado de índice de Bartel. Este va a valorar actividades como comer, lavarse, arreglarse, es decir, sobre actividades básicas de la vida diaria del paciente. Sin embargo, si lo que queremos es valorar actividades instrumentales, pues seguiríamos el mismo proceso. Por eso, clicaríamos sobre el icono rodeado de rojo, pero en vez de presionar sobre el índice de Bartel, presionaríamos sobre la escala del autonibrodi, que va a valorar actividades como la capacidad para usar el teléfono, hacer la compra, preparar la comida, la utilización de la medicación por parte del paciente. Podríamos, además, presionar sobre la parte derecha, que como podemos ver ahí, hay como un desplegable que valora cómo nuestro paciente se desenvuelve con actividades instrumentales. Si lo que queremos valorar es el estado cognitivo del paciente, presionaríamos sobre la escala de Facebook, que va a valorar, pues, nivel de estudio del paciente, la orientación del paciente en cuanto a qué día soy, qué número de teléfono tiene, cuántos años tiene usted y, finalmente, si lo que queremos es valorar el estado nutricional de nuestro paciente, es decir, si hay riesgo de malnutrición o si incluso está malnutrido, lo que haríamos sería acceder, por ejemplo, en este caso, al Mininutricional Assismin. Valora una serie de índices antropomérdicos, como sea el índice de masa corporal, la circunferencia brachial, la de la pierna, la pérdida de peso en los últimos tres meses y, además, realiza una evaluación global acerca de si el paciente vive en su domicilio, si toma más de tres medicamentos al día o si el paciente consume una serie de alimentos. Además, de todas estas escalas previamente mencionadas, si querríamos emplear otro tipo de escalas o de cuestionarias, emplearíamos el mismo método que hemos mencionado. Clicamos sobre el botón que se encontraba rodeado en rojo y sobre la escala que querríamos emplear en nuestro paciente. Por último, lo que vamos a hacer es explicar cómo podríamos citar al usuario del Servicio Andaluz de Salud a través del programa DIRAYA, ya sea con nosotros, con otro profesional o en diferentes programas y actividades, como anteriormente hemos mencionado. Lo primero que tenemos que hacer es presionar sobre el apartado Atención al usuario, Citación. Una vez que acudamos a este apartado de citación, nos va a salir esta pantalla. En esta pantalla vamos a poder buscar a nuestro paciente de diferentes maneras. Por ejemplo, a través del tipo de documento, DNI, en este caso que no sale por defecto, pero podríamos citarlo con el NUSA o con el AN. Podríamos citar también empleando los apellidos y el nombre del usuario y podríamos rellenar la pestaña de la provincia en la que nos encontramos o incluso el año de nacimiento. Daríamos a buscar y nos saldría nuestro paciente. Y aquí lo que podríamos hacer es citarle. Citarle a través de, por ejemplo, Profesión Actividad o a través de Agenda Actividad. En el caso de que eligiéramos o la Profesión o la Actividad, nos saldría este desglose en el que podríamos ver cómo hay diferentes citas para los diferentes días. Y por último, podríamos ver si nuestro paciente tiene alguna cita con nosotros o comprobar si hemos realizado bien el proceso de titulación presionando el icono del calendario con el relojito que se encuentra rodeado, en rojo también. Y podríamos ver cómo, por ejemplo, en este caso, nuestro paciente no tiene ninguna cita. Y hasta aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.